Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome está, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad. Y al final, y al final, cumplo mi jornada y vuelvo al hogar, y al final, y al final, vuelvo con los míos, ¡qué felicidad!